Hola amigos y amigas, estás en tu canal Mayrapa. En este video te voy a enseñar como lavo mi refri. Bueno, lo primero que quiero hacer es desocupar esa área. Ahí tengo unas hojitas de guayaba, las tengo secando, las uso para té, más que nada para cuando me duele el estómago, son muy buenas. Y tengo que lavar esos trastes para después seguir. Ahí les voy a mostrar como tengo mi refri. Lo tengo un poquito sucio, bueno, no un poquito, demasiado sucio. Ahí como pueden ver, tengo todo desacomodado. Ya había una semana que no le había hecho nada. Bueno, más de una semana, si no me equivoco. Y ya, pues ya le hacía falta y de una vez aproveché para grabar un video. Miren, ahí puede ver que está un poquito así, demasiado sucio. Por eso les digo, ahí está y vamos a empezar. En sí, lo más sucio que tengo es esta área. No sé qué se cayó y la parte de abajo de los cajones se cayó como algo, como un líquido. Ahorita que lo quite los cajones van a ver que es como la parte más sucia que tengo. Bueno, yo lo primero que hago es una mezcla de jabón roma. Le pongo bastante y le pongo cloro. El cloro disociona, si ustedes quieren o no, pero sí, de preferencia sí, porque es más rápido que se quiten las manchas. Y es lo que hago, así sería como mi mezcla. Lo siguiente que hago es desocupar el área donde voy a poner las cosas que voy a sacar. Y también, en este caso, voy a tener que lavar los trastes porque luego voy a tener que sacar cajones y piezas del refri. Y para que no se me haga demasiado volumen. Y aparte, para tener mucho cuidado porque esas piezas, si no tienes cuidado, se te rompen. Y hallar esa pieza sí es muy difícil. Por eso, miren, yo ya tengo mis trastes lavados. Y tengo mi mesa desocupada, donde tenía mis hojitas de guayaba. Ya la desocupé para sacar las cosas del refri. Es como que el primer paso, yo saco todo. Ahí estoy sacando, cosa por cosa. Y también tengo cuidado porque a veces no tapamos bien los trastes. Y cuando sacamos de tira, más específicamente las salsas. Miren, ahí ya tengo ya todo lo que desocupé. Lo desocupé en sí, en todo. Le saqué todo. Miren, ahí tengo lechuga, que no podía faltar. La sopa de la bebé, el jitomate. También me ayudó mucho porque uno ya se me estaba echando a perder. Y ya de una vez lo saqué. Bueno, ahora que ya tengo mi refri ya solo vacío. Miren, ahí ya les enseño específicamente cuáles son las áreas que tengo un poquito más sucias. Miren. Es la que más tengo sucia, es la que más me da pena. Pero bueno. Ahí está. Bueno, ya después ahí lo corté porque mi bebé empezó a llorar. Y ya lo que hago es quitar los cajones. Los que se pueden quitar. Se pueden quitar más piezas, pero les digo, yo no las quito. Yo no más quito esos. Miren, y esa. Ahí ya los tengo. Esos son los únicos que lavo, que quito. Los demás sí les comento. Sí se pueden quitar, pero he visto en muchos videos que se llegan a romper. Y no, la verdad tengo miedo que me pase eso. Bueno, ya después de que los tengo ya lavados, los dejo ahí para que se sequen. El siguiente paso es, pongo la mezcla de jabón con cloro. Se la pongo a todo el refri. Eso es para que se remoje y para quitar las manchas más rápido. Yo así le hago. Sí me ha ayudado mucho porque antes era de estar poniendo jabón y estar tallando. No, ahora lo que hago es mojo todo mi refri con esa mezcla y lo dejo un ratito para que haga. Y ya después así me voy, mojando de poquito a poquito. Y la verdad sí ayuda mucho. A que ustedes no lo crean, sí dejar que se remoje poquito las manchas. Sí, sí te ayuda demasiado. Miren, ahí ya lo tengo ya todo. Miren, esa área es la que más está poquito sucia. Ahí tengo, ahí sí la puse demasiado. Cuidando también de no poner tanto líquido porque no sé si se vaya a descomponer o algo. Es una cantidad que se moja pero no tanto para mojar la parte interna del refri. Ya después lo que hago con una toallita o una franelita lo limpio. Voy limpiando área por área y la voy enjuagando. Porque si haces todo con ese mismo rapito, pues no, no te va a quedar bien. Yo limpio esa área y ya después voy y enjuago mi rapito con agua. Y ya es mucho más fácil quitar. Miren, en este caso ya se quitaron la mayoría. Hay unas manchas que sí están un poquito más fuertes. A esas sí las tengo que tallar un poquito. Pero ya no me las tallo con la franela. Hasta eso es muy rápido. Y ya lo bueno de esta lavada es que ya después la puedes limpiar nada más con una franelita. Ya no es necesario que saques todo. Esta mini una lavada puede ser nada al mes. Y la verdad sí queda muy limpio. Yo la verdad siento que me tardé más del mes porque sí, sí estaba un poquito sucio. Bueno, ya me voy con la segunda parte. En este caso lo hago así. Lo hago detalladamente. Esas partes sí se pueden quitar y ya está eso. Pero yo les digo que yo en una persona no lo hago porque tengo miedo de que se me rompa. Y miren, ahí pueden ver que es la parte más fea. Ya lo que hice nada más con la franelita se la pasé y se quitó la mayoría. Ya nada más quedó como esas dos manchitas oscuras. Y como les digo, ahí es cuando ya le pongo, le tallo detalladamente en esas, específicamente en esas manchitas. Pero miren, no ocupe más. Y también no hago, no uso tanto la fibra porque no quiero rayar mi raya fría. Miren, y así ya queda limpio. Ahorita lo van a ver. Y miren, así ya me quedó limpio, bonito. Y fue muy fácil y muy económico. Yo sé que a veces ocupan diferentes productos. Yo he visto, pero no. La verdad yo así le hago. Y es muy fácil. Me queda limpio. No ocupo más que eso. Miren, donde estaba un poquito feo. Miren, así quedó de limpio. Y como les digo, si ustedes conocen algún producto más, pues me los pueden poner en el comentario. Y voy a tratar de usarlo. Pero no, en este caso nomás usé eso. Y miren, así quedó. Ya quedó casi vacío. Ya tiran muchísimas cosas que ya no se rían. Miren, qué bonito quedó. Miren, la parte de abajo. Y como les digo, mis tomates, quité los feos. Y todo eso ya va a la basura. Tenía muchas cosas que a lo mejor sí servían, pero dije, no, ya no las voy a ocupar y a lo mejor las tiro. Miren. Y eso lo acomodé, el pastel lo acomodé en un topercito. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye. Espero sus comentarios si tienen otra idea de cómo lavarlo. Pero, por mi parte sería todo. Hasta luego. Bye.